El día de hoy les voy a compartir mi técnica facilísima y práctica para crear outfits o atuendos con la ropa que ya tenemos en el closet. ¿Qué tal mis hermosas? Bienvenidas, yo soy Norma Scandón y esto es Cuarentonas y Felices, las que son nuevas acá. Las invito a suscribirse porque cada semana van a poder ver nuevos videos de consejos de una mujer inexperta, pero en busca de verse bien, de lucir bonita, de buscar su mejor versión después de los 40 años. Entonces, aquí yo les hablo de belleza, moda, salud, maquillaje, inspiración, productos, bueno, de todo, poquito, de todo, hermosas, para mujeres que como yo, cada día buscamos vivir los 40 y más en plenitud. El día de hoy les voy a compartir algo con lo que muchas de nosotras batallamos, que es el crear outfits o conjuntos con la ropa que ya tenemos en el armario. Digo, yo no soy personal chopper, ni experta en moda, ni mucho menos, pero soy una mujer normal, como muchas de nosotras, que salimos de compras, vemos algo, nos enamoramos a primera vista y después llegamos a casa y decimos, bueno, ¿cuándo y cómo voy a usar yo esta prenda? Porque lo que nos falta muchas veces es esa creatividad visual de combinar nuestras prendas. Y créanme que sé lo frustrante que puede llegar a ser el hecho de elegir qué me voy a poner, cómo voy a combinar las prendas, o cuando usamos una prenda, después ya no sabemos con qué otra combinarla. Por eso en esta ocasión las invito a que se echen un clavado, ay, qué simple, qué bárbaro, para que puedan jugar con las prendas que ya tienen, sin necesidad de ir a gastar más, sin necesidad de comprar, y de esta forma vamos a poder crear distintas combinaciones con las prendas que ya tenemos. O en su caso vamos a tener una mejor percepción de qué nos hace falta para complementar esos outfits. Lo primero que necesitamos, hermosas, pues es la actitud, ¿verdad? Las ganas de hacerlo, la decisión de que a lo mejor al principio va a ser un poco frustrante, pero que cada vez que lo vayan poniendo en práctica se van a ir haciendo todas unas maestras. Después necesitamos una superficie plana. Puede ser la cama, yo utilizo mucho mi cama, o la alfombra, puede ser el suelo, pero que esté limpio, hermosas, por favor, la alfombrita bien aspirada, algún tapete especial que ustedes tengan para esto y puedan colocar en el piso, porque ahí vamos a poner nuestras prendas. Acompáñenme que les digo cómo vamos a hacer esto. Empezaré con un básico que ya les he dicho que creo que todas debemos tener hermosas, que es un blazer en color negro, en colores neutrales, y este nos va a servir pues para muchísimas cosas. En esta ocasión me voy primero con un look muy informal, muy casual. Ahora elegí un pantalón colorido porque quiero crear un look súper divertido. Y bueno, simple y sencillamente lo pongo aquí junto a mi blazer. Ya veo que la combinación se ve linda, por supuesto, pero le quiero dar un toque así locochón. Ya les he comentado que es muy divertido usar las playeras, en este caso con una corona, vean qué linda, con animal print y lentejuelas en color oro. Lo único que hago es ponerla debajo del blazer para ver cómo se va a ver. Y bueno, quiero que el atuendo se vea así como les dije, muy original y muy atrevidón, muy casual. Pues estos zapatos que son con plataforma, son cómodos y son de piso. Ahí ya podemos apreciar el outfit completo, hermosas. Ahora, este mismo blazer, ¿con qué otro estilo o qué otro look lo puedo usar? ¿Cuáles otras prendas en mi armario le quedarían bien? Ahora le voy a combinar esta blusa en lunares o puntitos. Y a mí me gusta muchísimo la combinación de blanco, negro y rojo. En este caso voy a usar unos pantalones en color vino que son sueltos y además no son largos. Son, ay, no sé cómo sería llamada este estilo, hermosas. Ustedes díganme que yo en esto no soy experta. Y yo usaría unas zapatillas de esta forma, de pulserita. O también en los lugares que hace más frío, este tipo de pantalón se ven divinos con botas altas. También, por supuesto, podemos jugar con los accesorios, hermosas. Eso también es bien importante y yo usaría unos aretes muy sencillitos, muy pequeñitos, nada más para acentuar un poquito. Porque para mí ya los lunares son como muy llamativos. Ahora voy a hacer un par de looks con esta falda. Es una falda en corte lápiz con fondo negro y estampado en flores blancas. Primero voy a hacer un look más formal con esta blusa que tiene un corte como acinturado. Tiene un cuello en B, las mangas bombachas y vean qué lindo se ve. Ya una vez que se acomoda, se hace un moñito aquí en la cintura. Y para darle un toque así moderno, yo utilizaría unos zapatos de este tipo. Y como el look es un poco serio, bueno, podemos usar un accesorio así llamativo. Aquí ya pueden ver el atuendo completo, hermosas. Vean qué lindo luce. Ahora le voy a dar un estilo mucho más casual a esta falda. Le vamos a bajar la formalidad y voy a usar una playera blanca sencilla, hermosas, de algodón. Y una chaqueta de mezclilla. Para un estilo un poquito más de vestir, podremos usar unas sandalias. Altas como estas o no tan altas como ustedes prefieran, hermosas. O para hacerlo más cómodo para el diario, hermosas, por ejemplo, podemos intercambiar los zapatos por unos deportivos de este estilo que a mí me encantan. Vean ya el uso que les he dado. De esta forma, pues, lo hacemos todavía mucho más deportivo. Aunque estemos usando la misma falda hermosa, se vale totalmente. Ahora, para las más intrépidas de atrevidillas, podríamos usar una chaqueta condecorado de este tipo. Con diseños súper divertidos, con bordados en lentejuela, en vez de la chaqueta tradicional. Ahora voy a usar el mismo blazer básico en color negro con la camiseta o playera blanca. Pero en esta ocasión la voy a combinar con unos jeans hermosos, unos jeans deslavados, así muy básicos. Para hacerlo más divertido, podemos poner algún cinto con algún animal print o con brillitos, todo lo que ustedes prefieran. Aquí pueden usar su creatividad. Y yo agregaría un collarcito muy sencillo, así largo, en color plata. Para los zapatos se pueden usar también los deportivos. O también unos divertidos, así como estos, en color gris metálico, que me encantan. Estos mismos jeans, pues, los voy a usar con un suéter muy básico también. Y lo voy a combinar con este suéter muy sobrio, muy básico, con colores dorados. Por eso retiré el cinto, porque yo sí soy así como que los botones vayan con la hebilla del cinto. Combinaría yo con un cinto que tenga hebilla en dorado. Y este, vean qué lindo, tiene como también un snake print en color oro. Y por supuesto, le podemos dar el toque chic con los zapatos. Otra forma de usar mis jeans, combinando la misma blusa de lunarcitos, es usando un chaleco largo. A mí me encantan los chalecos largos, hermosas. Y, bueno, son además muy favorecedores. Se ven muy lindos. Hacen que se vea un outfit con mucho estilo. Pero, si queremos un estilo así más chic, pues, unas sandalias, unas zapatillas como estas, que están re lindas. ¿Qué les pareció mi técnica, hermosas? A mí me funciona, créanme, que me da como otra perspectiva visual de lo que tengo. Me parece a mí, además, súper divertido. Es como una catarsis relajante. Y nos vamos encontrando con prendas, accesorios y cosas que antes a lo mejor ni siquiera usábamos. Por supuesto, se vale tomar ideas del internet, de algunos outfits o atuendos que nos gusten, de todas esas bloggers e influencers que seguimos. Al final del día, hermosas, lo más importante es sentirnos lindas, sentirnos modernas. Y usar la ropa que a nosotras nos gusta, la que nos va a hacer sentir cómodas, pero a la vez modernas y chic. ¿Y ustedes qué hacen, hermosas, para armar sus outfits o atuendos? Ay, les encargo que nos lo dejen en los comentarios, por favor. Así podemos retroalimentarnos con las ideas de todas las cuarentonas y felices. Las invito a suscribirse si no lo han hecho, hermosas. Solamente tienen que dar clic en el círculo donde está el logotipo de cuarentonas y felices. Y también pueden dar clic en la campanita para activar las notificaciones de YouTube cada vez que suba un nuevo video. Les deseo de todo corazón que tengan un lindo día, hermosas. Les mando un beso enorme.